hola bienvenidos a nuestro canal el día de hoy estaremos visitando el hermoso departamento de santander específicamente un atractivo turístico que es muy poco conocido y se llama las gachas si les gustó este vídeo por favor manito arriba y recuerden compartirlo bienvenidos en el municipio de hoy van se debe tomar una camioneta o jeep hasta el municipio de guadalupe el horario es de 6 8 10 y 30 de la mañana y el regreso de 4 a 100 y media de la tarde el pasaje tiene un costo de 8 mil pesos por persona el viaje a guadalupe dura aproximadamente una hora y media porque el camino no está pavimentado a continuación te dejaremos una explicación de nuestro guía con las principales recomendaciones y la explicación del recorrido vamos a realizar tres actividades la primera consiste en el ingreso a una caverna les recuerdo la diferencia entre cueva y caverna la cueva es aquella por la que ingresamos por un lugar y salimos por el mismo lugar por el que ingresamos caverna es aquella por la que ingresamos por un lugar y salimos por un lugar diferente al que ingresamos vamos a seguir ascendiendo para ir conociendo cada una de las tolinas estos huecos o círculos que vemos ahí su nombre científico es dolinas así que vamos a encontrar tolinas desde un metro dos metros tres metros y hasta cuatro metros de profundidad seguimos ascendiendo para llegar aquí a la parte de la mitad en este lugar vamos a hacer la segunda actividad que consiste en el resbaladero la superficie lisa de la roca nos permite deslizarnos sobre ella para caer en una dolina de aproximadamente dos metros de ancho por dos metros de profundidad esta actividad consiste en física es fuerza por aceleración y el agua funciona como una especie de amortiguador entonces ni nos permite sumergirnos hasta el fondo ni tampoco nos permite golpearnos con la roca vamos a seguir ascendiendo y ya escuché por ahí que vemos como muchas personas verdad entonces en la tercera actividad vamos a ir a un lugar más reservado menos personas y en este lugar vamos a hacer una actividad que consiste en la apnea entonces vamos a ingresar por una dolina para salir por otra listos cuando estemos allá de cientos incluso miles de años las dolinas que vemos aquí son de cientos de años o sea más jóvenes las demás arriba son de miles de años más antiguas ahora bien aquí en este lugar donde nos encontramos ahora surge algo en la roca por cierto desde donde comienzan las gachas hasta donde terminan está conformado por una sola roca hay subdivisiones pero sigue estando unida y es una sola roca listos entonces qué pasó con esta roca pasó por cambios extremos bruscos de temperatura y provocaron esta grieta que vemos acá entonces al surgir esta grieta el agua al pasar por aquí fue formando pequeñas dolinas sigue y sigue y recordemos que el agua mientras tenga un transcurso mientras tenga movimiento el agua no se queda estancada entonces el agua al momento en el que llega allá y abre la grieta busca un lugar una aventura para salir y se junta con los componentes corrosivos de la roca y así encontrar una salida entonces genera la caverna en la cual vamos a ingresar esta caverna tiene en las cuales está prohibido su ingreso esto se debe tanto a profundidad suma que está conectado subterráneamente que nos damos cuenta que el agua se detiene y vuelve a fluir aquí abajo verdad entonces el agua no desaparece el agua se va a continuar subterránea y sale por la parte de allá entre un 80 por ciento y sale un 20 por ciento por la parte de allá qué hacer en las gachas la quebrada las gachas es el principal lugar turístico de este municipio y éste tiene una serie de agujeros gigantes en el río que están coloreados por rocas moradas y rojas pero a diferencia del más famoso caño cristales en el meta la quebrada las gachas no pierde su color según la temporada ya que el agua es de color rojo por la roca no por las plantas en el agua la entrada a este lugar se divide en tres paradas que en total suman más o menos unos 4 mil pesos nos cuenta el guía que esto tiene tres pedajes por decirlo así porque los dueños son una familia que no logró ponerse de acuerdo y decidieron cobrar por aparte cada lugar o en cada estación del trayecto a pesar de esto no nos parece costosa la entrada desde otros lugares puedes llegar gratis pero la caminata desde el pueblo hasta allá son cinco kilómetros el molusco de agua dulce no se come la roca ni nada por el estilo su única función es aferrarse a la roca y se alimenta del musgo que aparece a su alrededor parecen palitos los podemos tocar estos moluscos de agua dulce lo que hacen es que cambian el transcurso del agua y hacen formar una especie de torbellino remolino este torbellino remolino va funcionando como una especie de taladro que en los cientos de miles de años va perforando la roca y expandiendo la dolina hasta abrir más su profundidad y lo grande que llegue a ser todas las dolinas están conectadas las unas a las otras lo único que tenemos que hacer es encontrar su división y pasar de un lugar al otro listos entonces encontramos tres niveles acá tenemos el nivel 1 por este lado tenemos el nivel 2 y acá atrás mío tenemos el nivel 3 a continuación yo voy a hacer cada uno de los niveles para explicarle la forma correcta en cómo se realiza listos el nivel aumenta por profundidad más no por dificultad lo que significa que todos los niveles los podemos realizar listos siguiendo las indicaciones que les voy a dar a continuación como nosotros nos estábamos hospedando en curití y estábamos cerca de sanjil contratamos a la agencia sanjil tours en la descripción del vídeo te dejaremos los datos de contacto ya que si te encuentras en tander nos parece una buena alternativa para realizar este viaje además nosotros también realizamos otros otros destinos con ellos el paquete para las gachas incluía seguro médico hidratación para el recorrido fotografía de todo el recorrido almuerzo acompañamiento guiado y transporte de ida y de vuelta hasta sanjil este paquete desde sanjil hasta las gachas tuvo un precio con todo lo que les acabamos de describir de 120 mil pesos por persona algunas de las recomendaciones para disfrutar de este viaje a las gachas son protector solar traje de baño calcetines que son importantes ya que las piedras son bastante resbalosas y la única manera de prevenir accidentes es caminar con calcetines una cámara y una bolsa impermeable porque siempre vamos a estar en el agua gorro y gafas de sol asimismo también pueden deslizarse por algunos de los hoyos y hacer un tipo de apnea que ya les mostraremos en este vídeo esperamos que esta aventura les haya gustado tanto como a nosotros gracias por acompañarnos esperamos que visiten este hermoso lugar y si ya lo visitaron por favor déjenos sus comentarios recuerden darle manito arriba y suscribirse a nuestro canal hasta pronto que le pasó